Estoy en comunicación con la senadora de la República de Colombia, María Fernanda Cabal. Senadora, usted que es una defensora de la democracia en la región, ¿qué nos puede decir de la situación del hijo del presidente Petro, que está detenido y dice que parte del financiamiento ilícito de la campaña fue a su padre? ¿En este caso piensa que para evitar una crisis mayor en su país el presidente debería dar un paso al costado? A ver, la confesión que ha hecho el hijo del presidente, deja en claro lo que nosotros sospechábamos, y es que ese exceso de dinero y ese exceso de exposición pública, incluso previo a la campaña, que debería tener o tiene sanciones, pero la izquierda siempre hace lo que le da la gana, hacía evidente que no era claro de dónde habían salido tantos recursos. Y digo que es una confesión porque la hizo en el marco de un principio de oportunidad, que es una herramienta que se usa en la justicia colombiana, para que la persona que ha sido imputada, pues pueda contar y ahorrarle al Estado la investigación, y de ahí se esclarecen mucho más líneas de investigación y más implicados en todo este fraude electoral, donde hubo recursos, según lo dice él, de dineros aparentemente ilícitos por las personas que lo dieron, pero que al final de cuentas violaron los topes de la campaña y produjeron el efecto que fue un triunfo que resulta ilegítimo. Esto es muy grave para la democracia de Colombia y América Latina. Disculpe, usted dice que un fraude electoral por el tema de que no hay igualdad de oportunidades, porque hubo más dinero en la campaña de Petro que en otros lados, o sea, fue una campaña desigual desde el punto de vista económico. Claro, una campaña totalmente desigual, donde no declararon la cantidad de recursos que ingresaron, que es lo que su hijo dice. Él dice que no todos los recursos ingresaron a la campaña, que él y su esposa se los quedaron, pero que otros sí fueron usados como tal. Entonces hay toda una controversia en Colombia de los defensores de Petro, diciendo que él no sabía cuándo, también es claro que hubo reuniones con otros grandes clanes que son contratistas del Estado, aquellos expertos en cartelizar al Estado y quedarse con porciones de Estado, que son multimillonarios, pero en especial hay uno que ustedes deben investigar, que es el clan de los Torres, que tiene negocios con Indra, la empresa española tan cuestionada porque participa en el software del tema de escrutinios de campaña y también porque el dinero se sospecha que llegó buena parte de ese dinero desde Nicolás Maduro, dictadura de Venezuela. Eso vuelve el problema mucho más complejo porque es claro que toda esta segunda ola del socialismo del siglo XXI, repotenciada, va con dinero del narcotráfico. ¿Qué consecuencias legales puede tener Gustavo Petro? ¿Piensa que podría limpiar su honor si es que lo tiene el terrorista Gustavo Petro en presentar la renuncia? Porque esto hace quedar mal a su país. Jamás un comunista va a presentar la renuncia. Ellos se atornillan como sea en el poder, pero lo que sí es claro es que perdió los aliados con los que inició el gobierno. Su aliado más fuerte que todavía continúa y está pensando en retirarse con voces internas muy potentes es el Partido Verde. No tiene las mayorías para pasar sus petro-reformas que todas van en contravía del bienestar de los ciudadanos, pero pretenden maquillarlas como el cambio o la necesidad de un cambio para el beneficio de las mayorías que son pobres. Todo es una farsa, porque todo lo que ellos dicen es farsante. Ellos nunca en su vida han dado ejemplo de generar riqueza por cuenta propia. Ellos vampirizan al Estado y usan el discurso fácil de representar al pueblo. Las últimas preguntas. Hace poco visité Colombia y me sorprende que a pesar de tener un pésimo gobernante como Petro, la situación económica es estable, a diferencia del desgobierno de Argentina con Alberto Fernández y la crisis económica que lamentablemente parece que va a tener Bolivia. ¿Cómo se entiende la estabilidad que tiene Colombia pese a estar pésimamente gobernada? Lo que pasa es que los efectos del mal gobierno de Petro se van a ver hacia finales del año, principios del otro año. Es claro que hay empresas nacionales y extranjeras que frenaron la inversión. Es claro que se viene el desempleo, ya se está manifestando en el despido masivo de trabajadores. Pero sobre todo el rubro que para nosotros es fundamental, que es el de los hidrocarburos, ese rubro del petróleo y del gas, pues es parte de la agenda ambientalista de la farsa socialista. Ahora es más importante el cambio climático y que se va a acabar el mundo, que se realista en que todos esos recursos deben ser explotados a través de métodos, mecanismos que cada día se perfeccionan más con ciencia y tecnología. Los países ricos son ricos porque usan sus recursos. O si los usaron mal, pues saben qué tienen que hacer ahora, pero no es propiamente dejar de explotar los hidrocarburos y venderlos. Aquí todo es una locura con Gustavo Petro y con su gabinete. Entonces ahora no se ve porque es un país que venía creciendo al 12%, al 10%. Este año creo que creceremos al 1% y ya veremos los efectos.